¿Crees que la situación en la que te encuentras te supera? ¿Llevas mal desde hace tiempo y no sabes cómo resolverlo? Pide ayuda profesional. El Centro Psique, con registro sanitario, cuenta con psicólogos especializados que pueden ayudarte. Terapia para niños, adultos, adolescentes y terapia de pareja. Estamos en Avenida de Mariano Vicen, número 18 bajo. Más información en la web www.centrosique.com Algo está cambiando en nuestros acontecimientos. En Castilpiel no hemos cambiado, seguimos pensando en ti. La elegancia está en la coherencia. Y te aseguramos que tengas la ocasión que tengas, en Castilpiel encontrarás lo que buscas. Gran variedad de firmas, de vestidos, de novia y de fiesta. Trato personalizado. Nuestra prioridad, tu seguridad. Incrementando las medidas y protocolos en nuestra nueva normalidad. Ven a vernos. Pide cita, queremos formar parte de tu gran día. En Calle Almazán, número 1. Bueno Majo, hoy te toca a ti hacer la cena. Yo voy poniendo el siguiente episodio. Pero no te vales esperar a que termine de hacerla y luego la ponemos. Corre, que cuanto antes empieces, antes acabas. Sí, aquí me voy a quedar yo haciendo la cena con lo interesante que está. Ay, cariño, a veces se me olvida porque te quiero tanto. Luego tienes estos detalles y me acuerdo. ¿Te has comido todos los náguez? Es que he cogido uno y luego he cogido otro. Y luego he cogido otro. ¡Chao! Gracias por ver el video. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Y nos encontramos con la psicóloga de Psique Psicólogos, Tatiana Blanco, a quien tenemos el placer de tener esta mañana. Tatiana, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos que hablar de varios temas, pero sobre todo, pues antes vamos a conocer un poco también la labor que realicéis aquí en Psique Psicólogos. ¿Qué patologías, qué casos tratáis en vuestra consulta? Bueno, pues depende mucho del perfil de los pacientes. Mi compañera Silvia, que es la directora del centro, es la que estudia un poquito el caso en primer momento, cuando atiende las llamadas telefónicas, crea una especie de perfil de esa persona y ve con qué compañera, con qué profesional puede encajar mejor esa persona y cuál puede resolver mejor su patología. ¿En tu caso? En mi caso, suelo ver a niños y adolescentes, estoy especializada en ese grupo de personas. Los niños y los adolescentes suelen venir mucho por casos de problemas de comportamiento. Trato en esta situación, también se dan muchos problemas de ansiedad y problemas de depresión, roces con la familia, dificultades en el colegio y luego dentro de ese grupo, teniéndolo ya aparte, también trato a adultos, trato a adultos y veo depresión, veo ansiedad, veo problemas de personalidad y en general todos los tipos de problemas que afectan a la salud de esa persona, independientemente del momento en el que se encuentre en su vida. La ansiedad es una palabra también bastante potente a la hora de enfrentarse a ella. Imagino que además con este año que hemos dejado atrás y todavía este año que estamos viviendo, pero sobre todo el año pasado con el tema del confinamiento, la ansiedad se ha visto también aumentada en los casos, ¿no? Sí, la ansiedad la verdad es que desde que levantaron el estado de alarma y se pudieron empezar a retomar las consultas, se ha visto bastante, bastante incrementada. Hay muchas personas que vienen por angustia, en la vida habían tenido ningún tipo de problema psicológico y dicen ahora en esta situación, ¿cómo lo puedo sobrellevar? ¿Cómo puedo salir de esta? En cuanto a los problemas de ansiedad hay muchos que son frecuentes, pero problemas vemos a diario en el trabajo, angustia por los ERTE, por esa inseguridad de no saber quizás qué es lo que va a pasar el día de mañana, también angustia y miedo ante los espacios abiertos, ante las situaciones sociales, por no saber el riesgo que de verdad estamos llevando en esas situaciones. Y este, concretamente, es uno de los problemas que más frecuentemente se suelen presentar. Este problema, bueno, le damos el nombre de agorafobia. Agorafobia es el miedo o el temor excesivo a un lugar o una situación en la que creemos que no podemos salir de esa situación, que no podemos abandonar la situación sin sufrir algún peligro. ¿Qué pasa? Que este pensamiento de que vamos a sufrir algún peligro es un pensamiento distorsionado, es un pensamiento del que no tenemos pruebas, que no nos ayuda para nada y que nos hace sentir mal. Y a consecuencia de pensar así, nos sentimos fatal, mareos, temblores, taquicardia... Aparecen muchísimos síntomas y la consecuencia es que nuestro comportamiento derive en abandonar esa situación o evitar esa situación. ¿Cuántas personas tratabais de agorafobia antes de empezar la pandemia? Pues ahí no te sé decir en esa pregunta porque tanto yo como mis compañeras vemos casos de agorafobia, pero considerablemente menos que ahora mismo con la pandemia. Han aumentado mucho también los casos. Han aumentado muchísimo. Como te decía, en cuanto a ansiedad, hay personas que nunca han tenido un problema psicológico y que ahora mismo lo están presentando. Y esto yo creo que también es un tema que hay que abordar porque las personas con este problema creen que por tener algún tipo de dificultad de tipo psicológico o recibir ayuda, recibir tratamiento, creen que son igual bichos raros, que es algo que no es habitual y para nada. O sea, es algo que tienen muchísimas personas, la mayoría de personas pueden presentar algún tipo de problema, sobre todo de ansiedad, a lo largo de toda la vida. ¿Cómo es el tratamiento de una persona que padece agorafobia? El tratamiento de una persona que padece agorafobia depende mucho de la intensidad con la que manifiesten los síntomas. ¿Por qué? Porque se puede hacer farmacológicamente y psicológicamente de forma combinada o únicamente psicológicamente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, por ejemplo, en la consulta, para empezar, yo les explico un poquito la ansiedad. Considero que es muy importante que sepan qué tipo de cosas están interviniendo en su problema, cómo pueden cambiarlas y que entiendan un poquito lo que les está pasando. Además de esto, también vemos diferentes herramientas, diferentes técnicas y diferentes habilidades que pueden poner en práctica en estas situaciones para que no las teman tanto y vamos aproximándonos poquito a poco a esa situación temida para que vea que al final ese temor, ese pensamiento de que algo malo va a ocurrir y que no va a poder salir de ello, no es tan real como parece. Tatiana, ¿cuáles son los principales bloqueos que tiene una persona agorafóbica? Bloqueos, bloqueos. Yo siempre digo que la persona con agorafobia evita muchas situaciones y eso hace que cada vez se aísle más y cada vez, evidentemente, dejas de perder, pero dejas también de ganar, dejas de enfrentarte a muchas cosas que pueden ser positivas. En cuanto a los problemas de agorafobia, se suele trabajar mucho con el tema cognitivo, el pensamiento, esos miedos irreales, infundados, para ver qué origen tienen y cómo pueden debatirse. Porque si la persona cree firmemente que algo malo puede suceder, como no cambiese ese miedo, no va a enfrentarse nunca a esa situación. ¿Puede también un caso de una persona que tenga agorafobia, si no se trata de un tratamiento psicológico, como derivar en alguna complicación más grave? Totalmente. Todos los problemas, tanto de ansiedad como de depresión, todos los problemas que no reciben una ayuda temprana, pueden cronificarse. Y cuando un problema se cronifica, lleva mucho tiempo pasando, es mucho más difícil de abordar y de resolver. Por eso yo considero que es de valientes al final pedir ayuda para que el problema dure lo mínimo posible, tenga el mínimo impacto sobre la persona y la persona cada vez vaya teniendo mayor control sobre la situación y evite estas consecuencias negativas, claro. ¿Es una enfermedad también que está afectando a cualquier edad? Sí, se ve a cualquier edad y también en cualquier sexo. Es decir, tanto hombres como mujeres la padecen, pero sí que es verdad que es una enfermedad que incapacita mucho y que las personas se guardan mucho, evitan contarla y evitan reconocer este problema y tienden a no pedir ayuda. Y es lo que te comentaba, que yo considero que el pedir ayuda de forma temprana les puede servir muchísimo, porque si no el problema se va a hacer cada vez más grande y cada vez más incapacitante. ¿Cómo son también esos pasos dentro del tratamiento? ¿Cómo se va avanzando dentro del tratamiento? Pues en primer lugar, lo que te comentaba, la primera ayuda se recibe desde la llamada telefónica, esa atención la presta mi compañera Silvia, que es la directora del centro, estudia un poquito el perfil del paciente y así ve con cuál de nosotras puede encajar más y yo personalmente en la primera consulta lo que hago es un estudio de ese caso, ver qué síntomas tiene la persona, cómo le está repercutiendo y de qué manera así poder abordar el problema, tanto con la entrevista, tanto con lo que la persona me cuenta, como con unos test, una serie de baterías de pruebas que yo le aplico a esa persona para que en la segunda sesión le diga el plan de tratamiento que podemos seguir y cómo vamos a actuar adaptados sobre todo a su caso particular y explicarle en qué va a consistir el tratamiento y los pasos por los que va a pasar. Y después de todo esto, como te digo, le explico también algunas técnicas que podemos utilizar para vencer un poquito esta ansiedad e ir aproximándonos poquito a poco a las situaciones que teme. ¿Cuáles son las principales técnicas? Las principales técnicas, por ejemplo, son la relajación muscular, la respiración diafragmática, respiración profunda, también relajación mental. Hay una gran variedad de técnicas que considero que pueden ayudar muchísimo, pero creo que más que todas estas técnicas, lo que más puede ayudar en el tratamiento de la agorafobia y de todos los trastornos de ansiedad es el trabajar con los pensamientos, con esas creencias de que algo malo puede suceder. Por lo que te decía, que si la persona considera que algo malo va a pasar, no va a afrontar la situación y va a tratar de evitarla o si se enfrenta a ella, escapar. Pues, Tatiana, te agradecemos mucho el tiempo para conocer un poquito más sobre este trastorno, la agorafobia, que, como decíamos, pues está afectando también a varias sorianas y sorianos y, bueno, recordar también, pues que aquí en Sigue Psicólogos pues tratáis esta y otro tipo de ansiedades, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier problema que la persona pueda presentar, tanto si afecta su estado de ánimo o afecta su ansiedad, estamos encantadas de echarles una mano, que se pongan en contacto con nosotros, que nos llamen por teléfono o manden un email y nos adaptaremos a la problemática que presente esa persona y, una vez que se pongan en contacto con nosotros, también nos adaptaremos al horario y a la flexibilidad un poquito que la persona presente. Tatiana, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Adiós. Preview Adiós.